Fitch Dance Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito más Solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas Aranqué de una Mis labios te rocen Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comerlo después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supiera cuánto tiempo he esperado Creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado Estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio Un barquito pa' navegar Un barquito pa' navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comerlo después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Uh, 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 uh-uh